Aquí comentarle que estamos con el lanzamiento de nuestra nueva marca como bebe o súper orgullosos de poder presentar al país una nueva cerveza de la calidad de Amstel. Coméntenos las características de la cerveza, ¿qué es lo diferente que tiene Amstel de las otras cervezas? Bueno, Amstel es una cerveza hecha a base de pura malta. Es una cerveza de alta calidad con un sabor delicioso y muy refrescante como le gusta al boliviano. También se dio a conocer de que son ya de manera oficial, están trabajando con la Feria ExpoCruz que el 22 de septiembre se va a iniciar de manera oficial. Así es, estamos como auspiciadores de la feria, vamos a tener un stand, vamos a estar presentes en el escenario y vamos a tener kioscos de venta para que todos los consumidores la puedan probar. Háganle, ¿dónde podemos encontrar a Amstel aparte de la feria? Bueno, ahora ya estamos empezando con la distribución, la pueden encontrar en las principales salas de supermercados. Estamos empezando con nuestra distribución a nivel nacional. Esta es nuestra primera semana de ventas, por lo tanto pueden acercarse a su punto de venta preferido para degustar una Amstel. Haga la invitación para que todo aquel que le guste la buena cerveza pueda degustar esta cerveza Amstel y también para que los vayan a visitar a la feria. Bueno, los invito a todos a probar y a degustar el sabor refrescante de Amstel. La Habana les va a encantar y además los invito a la feria a encontrarnos en nuestro stand a ver todas las sorpresas que les tenemos y les doy una primicia, vamos a estar con la Copa de la Copa Libertadores. Somos un país futbolero, nos encanta todo lo que tiene que ver con el fútbol y Amstel es la marca que nos va a acompañar. Algo muy importante, Amstel, ¿de dónde viene? Amstel es una marca de Amsterdam, es una cerveza holandesa. Fue creada por dos hermanos en 1870 y ¿cuál es la particularidad que dice en la lata? Incluso 1870 fue creada la receta y trascendió y ahora está presente en más de 100 países. Como el mismo Logan lo dice, una cerveza de historia. Así es, una cerveza de historia con una receta de historia, una receta que hoy hace posible que a todo el mundo le encante y que todo el mundo la pruebe y no la deje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!